y y y y y días miércoles 26 y nos hemos levantado con una clase de ventolera y bueno miren está lloviendo pero a más no poder ahora escampó un poquito y sacamos ahorro para que hiciera pipí pues no yo me voy a poner a recoger esta casa porque de verdad que ayer no podía todo lo dejé en su lugar todo lo dejé en su lugar de origen así que hoy voy a ponerme a recoger todo a limpiar aquí hay tremenda mojazón está lloviendo con este aire además no poder la terraza se llenará de agua cada cinco minutos y pues nada así amanecimos el día de hoy no 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 ahora mismo hizo un clase de aire que tumbó todo aquí bueno por ahí anda mi chuchi jugando buenos días nuevamente miren aquí como tengo la batea la batea se menea fuerte aquí entonces voy a quitar toda esa ropa que está tendida ahí y voy a poner la otra que terminé de lavar ahora estos días se lavo muchísimo y pues nada mi esposo ya va a comenzar a preparar la mesa nosotros vamos a almorzar lo mismo de ayer que nada se puede botar aquí todo se recicla mi chuchi y pues nada déjenme recoger todo el ropería y más tarde déjenme recoger el ropería entonces de más tarde cuando todos aquí estén durmiendo los hombres de la casa me voy a hacer una mascarilla de huevo en la cara y a pintarme los casquitos que todas las suyas me las hacen comida aquí son las cinco de la tarde y hay una oscuridad tremenda nosotros como siempre terminamos de almorzar recogimos todo nos acostamos un ratito y hasta ahora fue que nos despertamos mi esposo todavía está acostado porque de verdad que si está matado y mañana de época bien tempranita en la mañana entonces yo voy a dejar aquí todo lo que fue yo me puse ahora mismo la mascarilla de huevo porque se me abrió en la tarde y voy a bañar el niño lo voy a bañar yo después y creo que más tarde vamos a salir a comer a un pique como decimos nosotros un pique de uno de los compañeros de mi esposo que fueron al picnic que creo que estaba el cumpleaños entonces le iba a hacer como un un pique un pique, un fiestecito, un motivito nada de exageración algo pequeño porque como les digo mañana todos ellos tienen que trabajar entonces él quería hacer una cosita pequeñita para no pasar su cumpleaños por alto no deja pasar su cumpleaños por alto y entonces ya se comunicó rápido con todos nosotros en el sitio de whatsapp y dijo oye vengan para acá mi esposo me dijo bueno aliste el niño acomódate bien sencillita y vamonos para allá un rato que es a las 9 de la noche así que yo voy a recoger las cositas después voy a bañarme y beber está cayendo un clase de agua cero escuchen qué clase de agua bueno la actividad esa donde nosotros íbamos ahí se suspendió por el agua así que ustedes se podrán imaginar y yo este peinado más o menos porque no es ni la mitad más o menos ahí intenté hacer el peinado que hizo Yolava pero bueno como yo todavía tengo mi afro bien corto y no tengo lo que son moños me inventé ahí con unas trenzas y así más o menos pero que cómica que linda parezco una niña chiquita buenos días mis cookies aquí seguimos con la ventolera esa miren hace una clase de ventolera hoy todo el día se le ha pasado así lloviendo no ha salido el sol para nadie y yo salí a Oslo un ratico para que quisiera pedir porque imagínense si no es pobre entonces y cookies ayer se pasó toda la noche lloviendo que hay un palo de agua pero un clase de palo de agua y nosotros tenemos aquí se acaban las blancas colgaban los cuacornes que malo de tentedera de aquí en esta casa y con tremenda oscuridad el pozo de sí tuvo que madrugar a las 4 de la mañana ay Dios mío a las 4 de la mañana salí para el trabajo entonces yo tuve que despertarme con él para cerrar las puertas y pues nada miren que hora es son las 10 de la mañana y el tiempo está completamente nublado lloviendo así que eso va a ser así todo el santo día yo limpie porque los otros días cuando estábamos en el rumbón en el fiestón parece que una de las niñitas se le botó un vasito de coca en el tapiz y entonces ustedes saben que la coca como tiene mucha azúcar se manchó no es que se manchó sino que se quedó empregustado y yo lo recogí para mañana o no sé cuando salga un poquito de sol de resplandor así pasarle con una esponjita un poquito de agua y ponerlo a que se seque pero que le de su solecito porque si lo dejo así esta humedad cuando viene a ver se come el tapiz y entonces no mi esposo me dijo que no que no lo hiciera ahora y pues nada mis cookies en el día de hoy yo no sé que vamos a almorzar mi esposo me dijo que no tenía mucha hambre porque como estamos todos estos días en la comelata y en la osadera en la tomadera entonces yo creo que él está estragado él está estragado y pues nada mis cookies esta casa está que es una mano de juguete que quiera la casa de los juguetes pero bueno yo le digo que el niño juegue y que goce y retoce porque casi no he podido sacarlo con esta lluvia así no puedo ir a ninguna parte ni aunque sea la vuelta la manzana con él porque está lloviendo cada cinco minutos y pues nada mis cookies esos lo que hay en el día de hoy mi esposo fue él sí ayer cambió la cocina les voy a mostrar cambió la cocina puso esto aquí porque esta es una cocina nueva que le dieron por el trabajo pues nosotros teníamos una cocina viejita a mí no me da pena decirlo una cocina vieja que ya han pasado por varias familias que han venido aquí a vivir en esta casa entonces como la cocina estaba vieja pero bien cuidada y el día que cocinaba en cinco minutos la comida ya estaba lista y estaba bastante buena entonces mi esposo no no quería cambiarla porque la cocina funcionaba bastante bien pero hace unos días nosotros estábamos sintiendo mucho olor a gas y nosotros hay que olor a gas y que olor a gas porque aquí es con balita de gas se cocina con balita de gas la balita de gas son estas como estas bombitas no se que es en cuba nosotros le decimos balita de gas a eso esto es aquí como si fuera una casa en la playa en cuba mis cookies ahora ya te lo pongo entonces estábamos sintiendo mucho olor dale ven coge ve voy ahora entonces estábamos sintiendo mucho olor a gas y pensábamos que era la balita de gas pero nosotros siempre en cuanto terminamos de cocinar cerramos lo que es la balita y sentíamos olor a gas y olor a gas vimos si era la tubería dale gracias vimos si era la tubería y no es la tubería y cuando miramos es que la cocina parece que que ya como estaba bastante gastadita tenía un hueco y entonces por ahí se salía el gas cuando cuando estábamos cocinando se salía todo ese gas y daba una pesta aquí en esta casa mi esposo cogió miedo y enseguida lo reportó en el trabajo y se la cambiaron y pues nada estoy ahí con esa cocinita que estoy aprendiendo porque yo no es que sea un experto en la cocina pero bueno ya me había adaptado a la otra cocinita vieja así que bueno ahora a cogerle la vuelta a esa y pues nada mis cookies déjenme ver que está haciendo este niño que me dijo que quería que lo cambiara y déjenme ver que acontece en el día de hoy porque por lo que veo esto va a ser como digo yo casita señor pues y buenos días que yo me iba a bañar ahora mismo no iba a entrar al baño a bañarme y me di un placer susto me tocó la puerta de la policía para entregarme la llave de aquí de los vecinos que ellos son de Brasil y que tenía la puerta abierta de par en par yo no sé que le habrá pasado a ella porque ellos son bien responsables con eso que ellos son los dos niñitos que juegan con mi hijo entonces ella siempre es muy atenta con eso muy cuidadosa con eso igual que su esposo pero no sé que habrá pasado que estaba la puerta abierta de par en par con la llave enganchada mi esposo cuando salió para el trabajo él vio la puerta a sí mismo pero bueno él pensó que que había alguien ahí en la casa su esposo porque el coche cuando mi esposo salió que yo me desperté a cerrar la puerta ya el coche de ellos no estaban ahí pero como el esposo de ella es militar y a veces viene a la casa a recoger cualquier cosa en la bicicleta o viene a almorzar o a verlos ahí y al niño después con la misma se va posiblemente mi esposo pensó que el esposo estaba ahí con la bicicleta que que vino un momento rápido y después él saldría ¿no? entonces mi esposo tuvo que venir un momentico de nuevo y la puerta sigue igual entonces la policía vino entró revisó todo no hay nadie en la casa porque yo sí no iba a entrar para su madre lo cayó si me cojo a mí de chismos y pendencieras y me dan un trastazo no, 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 no y como están estos días entonces la policía ya retiró la llave y tocó la puerta y me la entregó en el mismo momento que yo me estaba quitando la ropa para bañarme y escuchan aquel escandaloso entonces mis cookies pues nada buenos días hoy amanecimos con un poquito de sol ahí pueden ver amanecemos con un poquito de sol y pues nada y aquel con su mano de juguete esta es la casa de los juguetes entonces mis cookies yo voy a voy a estar aquí al tanto de cuando ella llegue y toque para entregarle la llave que ahora no sé ahora yo hablando con ustedes no sé dónde puse la llave ah mírala voy a darle la llave y ya porque no le puedo preguntar muchacha qué te pasó porque si es en Cuba si es en Cuba muchacha ahí uno la examina niña qué te pasó dejaste la puerta abierta cuéntame te asustaste te fuiste te cogió tarde pero aquí no aquí es ay mira se te olvidó la llave y ay gracias ay se me olvidó no sé una cosita así breve una pequeña frase porque ustedes saben que en Cuba ustedes saben que en Cuba uno examina a las personas de arriba y abajo pero yo no puedo hacer esa relación aquí los cookies yo voy a gustarme entonces hoy no les grabé mucho el día había estado en candela qué manera de llover y pero llover con aire fíjense que todas las ropa y todas las cosas se caían cada cinco minutos aunque tenían puestos palitos de tendedera no pero el aire estaba tan fuerte que tumbaba la ropa entonces mi prima estaba conectada en Cuba y se estaba comunicando conmigo pero imposible imposible conectarme con ella y no era la conexión de Cuba era aquí que estaba pero pésima 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 y pues nada yo le describí a ella que que se conectara otro día para para seguir hablando y conversando y eso porque ya que hoy sí imposible entonces yo aquí todo el mundo se cepillo sus dientes todo el mundo se fue a acostar al final mi esposo y yo lo que comimos fue sopita mejor dicho lo que tomamos fue sopa mi esposo sigue con con sus estómagos trabados y bueno yo voy a cerrarlo todo como siempre de ultimita mi esposo ya ya dejé mi esposo en el cuarto que estaba buscando una buena película porque la televisión hoy si no hay nada entonces mis cookies ustedes saben como siempre el lema de este canal suscríbanse si aún no lo han hecho síganme por mis redes sociales compartan mi vídeo regálenme una manito arriba que me harán muy feliz y nos ayudará a que esta familia siga creciendo cada día más desde aquí les envío un besote bien grande para todas y todos y nos vemos en el blog de mañana yo tengo la boca seca y me quiere doler un poco la alcanta así que me voy a atajar eso a tiempo un besote bien grande y nos vemos mañana mis cookies chao vamos a ver ya en todo